Bueno, mirá, en el tiempo de pandemia o de cuarentena que tuvimos, la verdad que lo que pudimos tener abierto, yo no me puedo quejar, la venta fue muy buena. Es como que la gente, viste, invirtió, no se quedó con el dinero, si tenía una idea de comprar una máquina, vino, averiguó, y bueno, con tarjeta o de contado se fue, se vendió. La verdad que se vendió muy bien en todo este tiempo. Y dentro de la gama de las múltiples herramientas, ¿cuál es la que más salida tuvo? Y la que más salida tiene es la línea Sensei, en estas máquinas, por ejemplo, en las máquinas lo que son de arrastre, la línea Sensei, lo que más se vendió, y en lo que es motoguadaña, motosierra, implementos como cortacercos, sopladores, lo que más se vende es lo más económico, ¿no es cierto?, lo chino, a pesar de que la línea ha hecho, se vende muy bien también. ¿Sensei es chino? Sensei es chino. ¿Y hecho? Y hecho no, hecho es netamente Japón. Hecho tiene una sola fábrica en Japón, es decir, una sola fábrica, fábrica únicamente en Japón. Y lo otro es chino, pero un chino bueno, que es, digamos, lo trae el mismo importador de hecho, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen la característica de traerte algo básicamente bueno y con repuesto, ¿no es cierto? Lo que ellos te traen te garantizan el repuesto, igual que he hecho, tanto las máquinas chinas como las he hecho, tienen seis meses de garantía, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que, ahí vos te das cuenta que esta gente es seria y te trae algo, ¿no es cierto?, si bien más económico, pero de muy buena calidad también. Bueno, mencionabas, Marcelo, fuera de micrófono, que la persona que lo usa con mucha asiduidad se lleva una moto guadaña o alguna maquinaria de la firma hecho, quienes lo usan hasta para trabajar constantemente. Aquellos que lo usan circunstancialmente o para hacer alguna pequeña changa de vez en cuando, Sensei. Sensei o Shisen. O Shisen. Es decir, Sensei y Shisen son los dos chinos, ¿cierto?, de muy buena calidad. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que Shisen entró primero, ¿no es cierto? Se vendió mucho, dio buen resultado. Entonces la gente dice, yo quiero la Shisen porque fulano tal tiene la Shisen y anda bien. Pero la Sensei es muy buena calidad también, también con todos los repuestos, pero ya te digo, la otra entró primero, entonces la gente como que está acostumbrada a la Shisen. Supongamos que llega una persona y dice, Marcelo, yo la verdad que solamente sé cómo funciona, pero no tengo demasiado conocimiento sobre la mecánica de lo que me voy a llevar. ¿También vos le brindás algún asesoramiento? ¿Hay una capacitación? Porque sabemos que a su vez vos te has capacitado. Sí, no, no, en cuanto a eso, la misma empresa, que es Munditol, el importador, ellos no que nos exigen, sino que nos piden que hagamos la capacitación que ellos nos dan, gratuitamente. Tanto cuando entra un producto nuevo, para explicarte qué es el producto, cómo está hecho, cómo, qué clase de motor tiene, para qué sirve, ¿no es cierto? Y también cuando vos entregás un producto, lo que ellos nos vuelcan a nosotros, nosotros le volcamos al cliente, ¿no es cierto? Vos te llevas una máquina de acá, yo te la entrego en marcha, con combustible, aceite, toda lista para trabajar la máquina. Entonces, supongamos en el tema de la motoguadaña, que es muy delicado el tema de arnés, que la persona sepa usarlo para que esa máquina no le arruine la cintura o los hombros, ¿no es cierto? Entonces nosotros le entregamos la máquina prácticamente colgada a la persona, ¿no es cierto? Que la persona va a entrar al lote a hacer el trabajo y tiene la máquina y la sabe usar como corresponde. Es difícil establecer comparaciones con otros años, porque digo, como local comercial es nuevo, siempre te conocimos como mecánico de maquinaria. Pero este año, con las dificultades económicas que acarrió, así todo, las ventas, me decía, fueron buenas. Es como que esa historia donde la gente quiso invertir y capitalizarse, sigue presente. Claro, sí, porque es como que la gente venía y, sinceramente, trajimos una línea de máquinas de arrastre, que son las autopropulsadas, que se llaman, ¿no es cierto?, que vos le das arranque y caminás nomás atrás de la máquina porque ella va sola, ¿no es cierto? La manejás, por supuesto, pero ella va sola. Y es una línea que tiene un costo más caro que las comunes, ¿no es cierto? Y trajimos esas máquinas como para tener en stock, que la gente las vea. Y fue la que más se vendió, la más cara, digamos, ¿no es cierto? Que vos decías, esta máquina, ¿a quién se la voy a vender? Y, sin embargo, se vendió más que cualquier otra.